¡Hola patroñitas! Espero que estén muy contentos. Me encantó leer todo lo que les trajeron los Reyes Magos. El día de hoy voy a abrir algunos juguetes con ustedes. ¿Qué más me pidieron cabrera? Es... ¡Esta es LOL Piggy Pet! Así que el día de hoy vamos a abrir... ¡Cinco juguetes! ¡Sol de Gichón! ¡Listo patroñitas! Creo que aquí podré enseñarles mejor. Empezaremos con un juguete que ha estado súper solicitado en esta Navidad. Y son... ¡Las Enchantimals! Tengo que confesarles que ya abrí unas. Abrí una pavo real, abrí la fiesta de flamingos, una oveja... Pero esta es una de mis favoritas. Es Merit Monkey y un carrito de frutas. Vamos a abrirla, pero con magia. ¡Guau! ¡Está hermosa! Tiene un hermoso estampado, es en su ropita, unas botas preciosas, un carrito de frutas con unas bananas, una piña... Y miren esto, mami. Sé que todos hemos visto cómo abren a las Hatchimals, pero hace mucho yo ya quería abrir... ¡Un Rainbow Corns! ¡Ahora sí, vamos a abrirlo! ¡Guau! 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 Vamos a ver qué nos tocó tambores, por favor. Su nombre es... ¡Guau! 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 Su nombre es Hopcorn. Y es una creature muy bonita porque es como una mezcla de maripositas, conejito y unicornio. Pero está muy bonito. La primera vez que vi la LOL Surprise Biggie Pets fue con Nami Rodríguez y me pareció súper bonita porque es una LOL Pet embarazada. Además vienen con unos lentes infrarrojos para ver unos mensajes secretos. Listo, recorremos la casa. Lo primero que vamos a ver es la colección que hay, miren. Un perrito, un conejito, un gatito y este que es como un hamster. Si se quitan los lentes no se ve nada. Pónganse los lentes. ¡Guau! 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 Listo, patrinitas. Viene donde te revelas si vienen dos bebés o tres. Unos lentes infrarrojos. Un collar, el que tiene el signo de pesos Esta correguita para ponerle a tu suera y que te la puedes llevar a todas partes Y la esfera ¡Listo! Ahora sí, ¡abrirla! Tenemos que hacer que consigan estas dos flechitas y así abrirla ¡Listo! Ya consiguieron, ahora sí, a destaparla ¡Liñón! Tiene una correguita para que la vuelvas mochila y además es alcancía Y aquí adentro vienen todos los accesorios y los bebés Vamos a ver cuáles Ok, aquí hay un mamita ¡Ven! ¡Esta canastita! A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuántas bolsas vienen aquí? ¡Es perro! Una cajita Son demasiadas bolsas Y faltan Y ahora sí, ya solo falta Una canastita negra Están listos para descubrir estas sorpresas Conmigo necesitaré ponerme mis lentes para ver si tiene algún mensaje aquí Ustedes también, pónganse los suyos Vean Dice, open me Primero vamos a abrir las que dice Piggy Packs Creo que me voy a quitar mis lentes En las sorpresas pequeñas encontré Ropita Unos lentes Y unos recogidores Ahora vamos a ver qué hay aquí Voy a agarrar mi pelita para escapar Ya veo algo ¿Ustedes también? ¿Qué será? ¿Qué será? Es un pequeño gatito Es igual a su mami, vean Tienen el mismo peinado Ahora veamos que en nosotros dos Y wow Miren este pequeño hámster Cambia de color Con el calor o con el agua, ya vieron Y ahora tercero Miren, es como en mi mamá Gordi y yo Me gustó mucho abrir la LOL Biggie Pet Y además viene con arena kinética Miren, parece helado de algodón de azúcar Y la más esperada Una Little Mommy de Destroyer Y me encanta que tiene el mismo color de cabello que yo Está súper bonita Su vestido es muy colorido Y viene con una pulsera Y tu bebé tiene una igual Lo primero de esto es que tienes que ver la caja Es muy divertida Tips Para ser una madre con 102% de actitud Destroyer Comer juntos todo el chocolate del mundo mundial Eso me encantaría Viernes de pelis Doctora Destroyer No hay dolor que un sana sana colita de rana no cure Está hermosa No, y vean sus zapatitos Muy coquetos Su vestidito muy colorido Su pulsera está hermosa Su pelito Sus moñitos Y viene con una pulsera igual para ti ¡Uhú! Miren, ahora sí nos vemos iguales ¡Hola! Patrañitas, espero que les haya gustado Comentenme si les gustaría que habiera algún otro juguete Bueno patrañitas, hasta aquí les guste el video Si les gustó denle like Suscríbanse Comenten ¡Bye! ¡Los amo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.